Con la finalidad de acabar con la comercialización de celulares robados en nuestra región, la Policía Nacional inició los operativos para decomisar equipos de telefonía móvil que estén reportados ante la central de Ociptel. Cerca de 100 efectivos policiales realizaron la verificación de los aparatos celulares mediante el código IMEI, al mismo tiempo que brindaban recomendaciones a los pasajeros de vehículos que transitaban en las intersecciones de las avenidas Leguía y Eufemio, Lora y Lora. El propósito es identificar personas con requisitorias, vehículos y también es recuperar celulares robados. ¿Cuántos se van recuperando? Hasta el momento van 10. ¿Cuál es el procedimiento que realizan ustedes en esta operativa? Bueno, se revisan los IMEIs. El celular, todo equipo celular tiene dos IMEIs. Es el IMEI lógico y el IMEI físico. El IMEI físico es este que lo ven, pueden apreciar, en la parte trasera, que los celulares antiguos lo tienen atrás de la batería. Y el IMEI lógico se obtiene al digitar el asterisco numeral 06 numeral. Si el IMEI lógico con el IMEI físico no coinciden, es que el celular ha sido adulterado, que es lo más probable que sea robado. ¿Cómo se verifica? Se replica en la página web de Ocitel. Se digita los cuatro dígitos del celular, los quince dígitos, mejor dicho, del celular se digita y ahí sale el estado. Durante el operativo, los agentes detectaron 11 equipos de telefonía que figuraban como robados, al verificar el código IMEI. Los intervenidos fueron conducidos a la Comisaría del Porvenir para explicar la procedencia del aparato móvil. La policía solicitó a los choferes y pasajeros sus celulares a fin de realizar el proceso de verificación. De esta forma, ¿qué es lo que quiere la Policía Nacional de Perú? Quiere acabar con el comercio de la venta de celulares robados. Ya la persona lo va a pensar dos veces si va a querer comprar un celular, porque sabe que la policía se lo va a incautar. Los operativos preventivos continuarán en los próximos días para neutralizar la venta de celulares robados. En lo que va del año, se han decomisado 23 celulares. El operativo fue organizado por la Comisaría del Porvenir, en coordinación con otras dependencias y unidades de la Policía Nacional. Con un IMEI, ¿qué significa el IMEI? El IMEI, ¿qué significa el IMEI?